Por aquí, por aquí, parece que hay gente Por aquí parece que hay gente chicos, aquí parece que hay gente Vamos a buscarle Vamos a tantear Que parece que murió aquí alguien Y no sé cómo Ah, creo que por los raptors murió Creo que murió por los raptors Pero bueno, gracias por esas cositas Gracias, gracias, gracias por esto Gracias por esto Abrímonos Ahí está el raptor, lo voy a poner al otro lado Por si acaso Así que vamos por acá Vamos por acá frescos Aquí estamos pasando chile, estamos pasando la suave Suavemente Bésame Bueno, una mini, es que una mini no me sigue Creo que para nada chicos Margo compuesto, cogemos Vamos por aquí, toma Hay minis Creo que la cogemos, las minis Si tenemos Granadas por aquí y impulsers Estamos frescos Tenemos impulses Estamos muy, pero que muy bien chicos Pero sí que ya lo tenemos Y tenemos impulser Tenemos impulser ¿Cómo así esto? El de uno Y Y fabricar creo El de uno Ahí está, fabricar Que no sabía Que no sabía Como se fabricaba Que no sabía chicos Primera fabricación Del día de hoy Vámonos Fabricamos un arquito Ya le doy comentarios después chicos Porque Como dije Cuando no hay gente Entonces quito los comentarios Para concentrarme mejor En el este Así que eso Pues bueno Ya voy a ver El comentario Así que Pongo Pongo más por aquí Algo compuestito Vamos a jugar la jugada Llevamos a él Ah no Que no es el recompuesto Que no es el impulser Pero sí es el impulser ¿No? A ver ¿Dónde estás hijo? ¿Dónde está el hijo? Por favor Pero que bestia de humano Que es Bueno Me dio alma Es que me da él Es lo peor Pero por favor Loco Pero por favor ¿Creen que esto es normal? ¿Creen que esto es normal chicos? A ver ¿Te fuiste por ahí? Te vi ¿Creen que esto es normal? Vamos ¿Dónde estás hijo? Si es que por favor chicos Que por favor Piensen que esto es normal Voy a picar ese arbolito Para verte mejor Ay Dios mío Uno ahora aquí Es que así no se puede A ver ¿Dónde estás? Voy a hacer como que se va Así Como que dice que me fui Pero no Loco Loco ¿Qué rata que eres? ¡Fucking shit man! Se me fue la internet Y ese impulso fue feísima Vamos No puedo usar ese arco Juro que es imposible Ese arco sale A ver A ver ¿Está aquí alguien? ¿Está aquí alguien? Vamos 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 Muerte Muerte Hijo Vamos Por fin Una Una kill Por fin una kill Chicos Por fin una kill Lo malo que no tengo material La verdad Eso me da un poquito De De enojo Aquí parece que hay Ahí parece que hay alguien Pero bueno No voy por acá Tranquilo Tranquilo Buena onda Vamos Estamos centradísimo Quiero mi victoria magistral Con el nuevo arquito Bueno no un arquito Sino que nunca he hecho Entonces Eso Vamos a farmear A quitar todo esto A farmear Hablo como si fuese arco Que no sé Pero bueno Vamos Vamos a farmear Vamos 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 Uy papá Lo que tenemos Bien bien Tenemos poco material más Porque no hay nadie El otro campero Lo dejé ahí Porque ya Es que me cansé Chicos Es que me cansé Estar ahí Campeando con ese ma Es que cansa La verdad Cansa Cansa mucho Que campeen así Bueno que aquí puedo Hacerme full de madera Y estamos casi Por mis horas Literalmente No me voy de la zona Literal Cuatro kills Estamos bien Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Rápido Entonces que venga la gente Que vengan todos A matarme Porque soy el mejor del mundo Vamos 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 Estamos Vamos 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 por aquí Vamos a coger estos de aquí De Nufars Que creo que se llama Y por acá Vamos a rodear toda la zona Vamos a rodearle chicos Vamos a rodear toda la zona Que por aquí no hay nadie Entonces Por aquí estoy fresco Lo malo es que Si me da la mala conexión En el PP final Me jodo Ocho personas En este circulote Joder ¿Hay nadie por aquí? No 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 hay nadie Vamos por acá Creo que ya sé Cómo funciona el arco Ya Vamos Vamos a ahorrar todo eso Vamos a rodear chicos Que nadie se mata Si no soy yo Nadie se mata Chicos Creo Creo que si no soy yo Nadie se mata Es que son enfermos todos Es que merecen morir todos Es que nadie se mata Están todos campeando Están realmente Creo que todos campeando Chicos Bueno Uno se mató por fin Vamos Cojamos esto Vamos por aquí Vamos por acá arriba Vamos a ver Quien está por aquí Bien Aquí nos recuperamos Todos al 100% Vámonos Vamos y vamos Y vamos Listo Bueno Bueno Tenemos aquí Una posición grande Para que no la vean Vamos por aquí Ay Dios mío Que son 7 personas En este Circulito chicos 7 personas En este circulito Bueno Están Están matándose Están matándose Dios mío Están hombres de aquí Si no saben Ni a qué juegan Vamos Menos uno Recuperamos Vamos No recuperamos No recuperamos Chicos Uff papá Cargamos Fusil Quien está por aquí Aquí es una rata Aquí Vámonos Aquí me ergo Pero Vamos 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 Salimos Salimos Uff papá Ay papá Trancas Tenemos poca vida otra vez Tengo que ir Regresar otra vez Ya Vamos 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 Tiene botiquín o algo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Loco Bien Bien Tiene 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 Vamos Y eso Pégate Rápido 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 Tenemos Siete kills Uh papá Uff Recuperados Vamos Vamos por acá abajo Vamos Por aquí Vamos Acá arriba Y vamos A ver Quien Quien Está por aquí Bueno Bueno Y a mí 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 Adiós Y muy Muy Buenas Que Loco A ver Vamos Vamos Por acá Vamos Vamos Por acá Vamos Vamos Aquí me recupero Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi No pienses que Yo no te vi Muerto Ok Queda Unito Último Chicos Y ganamos Le vamos A mandar A la A la zona ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno 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 Uy Papá Headshot Vámonos Que Headshot Saltando GG Partidaza De 10 kills Chicos Headshot Hermosísimo Vámonos Espero que les guste Este video Chicos ¿Puede